Espero que no te mares. No, no lo creo. ¿Sabía que la base aérea más grande en el Pacífico está en Okinawa? ¿Cómo se llama su pueblo? Villatomi. Villatomi... No la encuentro. ¿Ves Najá? Sí, aquí está Najá. Sigue al sur por la costa y busca Villatomi. Lo que estoy viendo es la base aérea. No la encuentro. Daniel San, mañana sigues buscando. Tal vez ahí esté Villatomi. Mejor duerme un rato. Villatomi. Señor Miyagi. ¿Sato era tan bueno como usted en karate? Tuvimos el mismo, maestro. ¿Su padre los enseñó a ambos? Según recuerdo, había dicho que el karate se enseñaba de padres a hijos. Le lo pedí a mi padre e hizo una excepción. Si peleara con Sato, ¿su padre sería referí? No hay referí. ¿Y cómo saben quién gana? El que se muere, pierde. Mira. Él es una propia vie. Es un rato además de mi padre. Tenerife de huele de ropa o sea. Josué. Gracias.